Sin duda alguna, un fin de semana muy importante para el país. Y Noticias Cuatro Visión estuvo presente de principio a fin. En la siguiente nota, Elizabeth Alas nos cuenta los pormenores del trabajo realizado en el occidente del país. Este fin de semana nos movimos de sede. Dejamos San Salvador con destino a Santa Ana. Contentas y entusiasmadas de cubrir esta actividad para nuestro país. La verdad, sí nos hemos preparado aquí todo el equipo de Noticias Cuatro Visión ya está listo. Emocionada, contenta y esperando que los televidentes sigan en sintonía de nosotros. El Instituto Nacional de Santa Ana era un ir y venir de actividades. Por un lado, el equipo del Tribunal Supremo Electoral descargando los 19 paquetes electorales. Y por el otro, Noticias Cuatro Visión, poniendo a punto todo lo necesario para transmitir las incidencias del día a día. Sí, aparte del área técnico, también el área de escenografía, que nos facilitan el set que es de exteriores. Hola, me ponemos para firmar señal ya en operaciones. En este momento estamos haciendo pruebas para San Salvador con la señal. El 28 de febrero, el trabajo inició desde muy temprano. Unos meses de estarnos preparando para darle cobertura a este evento electoral y estamos confiados en que las cosas van a salir bien. Todo este material humano, este equipo humano de Noticias Cuatro Visión, de Telecorporación Salvadoreña en su conjunto, pues obviamente hemos dado muestra siempre de la capacidad, de la calidad informativa y estamos seguros que lo vamos a poner en práctica una vez más. Iniciamos prácticamente desde las 3 de la mañana, cuando nos toca levantarnos, arreglarnos, que el equipo ya esté preparado. Incluso, como observan, tenemos ya nuestras muscarillas, nuestro equipo que es el micrófono. Ya nos distribuimos y estamos a eso de las 5 de la mañana en cada centro de votación que se nos ha asignado. El equipo de prensa de Noticias Cuatro Visión se desplazó hasta las 3 ciudades más grandes del occidente del país, Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán. Gracias por continuar con nosotros en esta cobertura Minuto a Minuto desde el occidente del país. Mientras los presentadores hacían lo suyo, las personas aprovecharon para hacerse fotografías. Para tener una vista panorámica desde las alturas, se utilizó un dron. Una faena de más de 24 horas informando por televisión. Recibir los materiales que mandan los reporteros, nosotros los modificamos, les hacemos ciertas ediciones, los mejoramos y los mandamos. Y por todas las redes sociales a los salvadoreños. Ha sido bastante trabajo antes, durante y lo que resta de esta jornada electoral. Nosotros hemos estado actualizando casi en tiempo real lo que ha estado ocurriendo tanto en este centro de votación de Santa Ana como en el resto del occidente. Para algunos fue la primera experiencia en un evento de esta magnitud. Y pues hemos sido parte de estas elecciones del 2021 y nos sentimos motivados a seguir dándole con todo. Una experiencia única y gracias a Dios pues la he vivido con un gran equipo que es Noticias Cuatro Visión. Terminando el día el conteo de votos inició, Cuatro Visión estaba presente siendo testigo una vez más de las decisiones del pueblo salvadoreño. Y el trabajo del número uno continúa. Con imágenes de Daniel Acevedo y Julio Cubías, Elizabeth Alas, Noticias Cuatro Visión.